La historia se repite, este barrio también tiene sus años y esto nunca se ha tratado a las cloacas, entonces va a seguir siendo siempre lo mismo. Tenemos que hacerle el tratamiento que corresponde a las cloacas, porque la vez pasada se llamó una reunión justamente por este tema, que nos estaba llamando la atención que no se rebalsaba las cloacas, pero lo que pasa es que ahora llovió tanto, entonces es tanto lo que tiene que acarrear la cloaca que no da abasto. Como es lo que explicaba los otros días esta chica farmacéutica, decía que la materia fecal llega un momento que se compacta tanto y que se tapa todos los caños, entonces hay que hacerle un tratamiento muy especial a eso con químicos especiales y con personas especializadas, porque se empieza por el caño madre para limpiar todo, pero como nadie fue a la reunión, entonces no sé, ahora estamos pidiéndole a IMA por favor que nos pase un presupuesto a ver cuánto más o menos saldría esto para terminar con ese problema. Bueno, lo que me explicaba el muchacho de IMA recién que pudo dialogar dos minutos con nosotros es que también esto se debe a la acumulación de residuos que por ahí se tira en el inodoro, que se tiran las piletas lavatorias, esto tiene mucho que ver también Blanca. Sí, tiene muchísimo que ver, por supuesto que si hay gente que abren las bocas de tormenta y tiran cosas, tiran pantalones, tiran pelotas, tiran zapatillas, no sé si lo hacen a propósito o por hacerse los graciosos, no sé. Bueno, ojalá que se encuentre una solución definitiva. Ojalá, sí, todo el mundo queremos que se encuentre la solución a esto, porque ya no tiene, ya te digo, muy mal. Esto comenzó el día viernes, se le avisó a los de IMA, pero como yo a la mañana fui el de una vuelta para ver si iban a venir. Sí, 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 me dijeron, pero cuando ya mudaría enseguida vino.